... Buenos días, ¿puedo subir a cantar una canción? Él cantaba en los camiones, solo rolitas de amor, quería juntar unos tostones, para comprarle una flor. Ella salía del colegio, pero ya no lo esperó, y cuando él llegó corriendo, a lo lejos divisó. Con otro iba sonriendo, y entre risas lo besó. Tenía solo quince años, su primera decepción, no había sentido tanto daño como aquella ocasión. Tenía solo quince años, cuando se me derrumbó, él no ha podido superarlo, y en el vicio se perdió. Él cantaba en los camiones, rolitas de desamor. Quería juntar unos tostones, para su droga y alcohol. Ella vivía de ilusiones, y un día se lo encontró. Era un contraste de emociones, por el modo en que lo halló. Tenía solo quince años, cuando su amor despreció, ya no quiso hacerle daño, pero él no lo entendió. Tenía solo quince años, pudo haber sido mejor, pero el destino es tan extraño en las cosas del amor. Él cantaba en los camiones. Él cantaba en los camiones.